MENSAJE DE LA PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA JULIANA AGUADA Quise aprovechar este encuentro para despedirme de todas ustedes y para agradecerle a Silvana por haberme invitado a participar de esta iniciativa. En unos días dejo de ser la primera dama de los argentinos, y quiero decirles que fue un placer compartir esta experiencia única con ustedes. Alma es una manera de acortar distancias, una oportunidad de colaborar y de hacer cada una desde su lugar todo lo que pueda para impulsar a su país y al mismo tiempo a toda la región. Sé que hoy van a plantear su agenda a futuro y espero que puedan dar continuidad a los proyectos que impulsamos, particularmente los relacionados a la primera infancia que, como saben, es un tema que me involucra especialmente. En lo personal durante esta nueva etapa voy a seguir trabajando, como lo hice siempre, por esos temas que me movilizan y por los que siempre tenemos que unirnos. Le deseo lo mejor a cada una de ustedes. Estoy segura de que nos vamos a volver a encontrar. Gracias. Gracias.